Dos gardenias para ti, con ella quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponle todas tu atención, que serán tu corazón Y el mío, dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás te encontrarán En el calor de otro querer A tu lado vivirán y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que se dirán, te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer A tu lado vivirán Y se hablarán, solo cuando estás conmigo Y hasta creerán Que se dirán, te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Porque existe otro querer Que tu amor me ha traicionado Que tu amor me ha traicionado Que tu amor me ha traicionado Gracias por ver el video